Hyundai Elantra N 2024, nuevo diseño para mayor aerodinamismo. El fabricante azul coreano Hyundai ha presentado al mundo las innovaciones incorporadas en el Elantra N 2024, un vehículo que revitaliza tanto su estética como su rendimiento, inspirándose en el mundo de los deportes de motor. Por medio de un comunicado de prensa oficial, Hyundai presentó el Elantra N 2024 renovado, que incorpora tecnología mejorada proveniente de la competición de deportes de motor para ofrecer un rendimiento perfeccionado, junto con una mayor estabilidad y comodidad, según afirman desde la marca. Desde que llegó al mercado en 2021, el Elantra N figura como sedán deportivos de alto calibre y una de las principales opciones para aquellos que buscan experimentar una sensación de conducción con un toque sutil de carreras. De esta forma, el modelo mejorado del Elantra N estará disponible en los concesionarios a partir de enero del próximo año, siendo anunciado con expectativa para aumentar el interés en el mercado automotriz estadounidense. Recientemente lanzado incorpora habilidades tecnológicas perfeccionadas y heredadas de la competición automovilística con el propósito de proporcionar una conducción más precisa, incrementar los niveles de seguridad y mejorar la comodidad general. Dentro de las piezas rediseñadas en esta variante, figuran la fase y la parrilla del parachoque delantero, faros delanteros LED, doble proyecto rediseñados, llantas de leación forjada 19 pulgadas, con neumáticos de verano Michelin, pilo de Sport 4S, que reducen de manera notable el peso no suspendido total en 33 libras y la fase trasera junto al parachoques en esa misma zona del Elantra N2-24. En cuanto a la subvención trasera, se ha adoptado un aislante ABS con el propósito de mejorar la capacidad de amortiguación y la respuesta ante giros. Destacando la presencia de una subvención controlada electrónicamente, se ha actualizado también el software para adaptarse a las modificaciones de hardware realizadas. El motor 2.0 de inyección directa fue diseñado exclusivamente para los modelos N, asociado a una transmisión manual de velocidades o a una transmisión de doble embrague de 8 velocidades, generando potencia estimada de 276 caballos de fuerza y 289 libras-pie de torsión lineal dirigidos hacia las ruedas delanteras. ¡Gracias!